Miércoles de Supra News y hoy parece que arrancamos con malas noticias, el día de hoy Flan es otra laptop. Netflix está probando en Chile, Costa Rica y Perú una nueva función que haría posible transferir un perfil de usuario a una cuenta nueva, cosa que la gente que comparte cuentas sin compartir un techo, ojo con esto, tenga una forma fácil de pasar a una propia sin perder sus perfiles y ya que están, pagar por su propio servicio. Así también están probando otra feature que permitiría, es una feature, que permitiría añadir viewers y perfiles adicionales a una misma cuenta por un precio reducido. Ambas de estas features obviamente están apuntadas a incrementar la cantidad de suscriptores o alimentar la iracunda deidad del ARPU, o sea el Average Revenue Per User. ¿Por qué toda esta movida? En enero las acciones de Netflix cayeron como un S7 Edge en un unboxing luego de prometer a sus inversores sumar unos meros 2,5 millones de suscriptores durante este próximo trimestre, lo que obviamente no contentó a ninguno de estos inversores. Vale recordar que Netflix aún sigue liderando el segmento con más de 213 millones de suscriptores, más o menos cerca de los que tenemos en este canal, que si todavía no se suscribieron no sé qué están esperando, contra 175 millones de Prime Video y 118 de Disney Plus, que inclusive queda detrás de los más de 120 millones de Crunchyroll, que es de Sony. Pero igual Disney Plus tiene bastante considerando que están hace poco. Y lo de Amazon está reinflado, porque la mayoría de esos son gente que nada más quiere Prime y bueno, le viene el Prime Video. Eso es trampa. Es verdad, se viene una de Google. Bueno, como no podía ser de otra forma una noticia de Stadia, que sigue viva, de momento. Durante el Google for Games Developer Summit de hace una semana, la firma decidió darle algo de atención a su servicio de streaming de videojuegos y hasta incorporar algunas nuevas features interesantes que llegarán a lo largo del año. Por ejemplo, cualquier desarrollador de la plataforma podrá ofrecer una demo gratuita instantánea para su juego, que ahora dejará de precisar que el usuario se loguee para jugar, generando una experiencia sin fricciones al hacer clic en un ad en YouTube, en un ad de Google Search, en un ad en Gmail o en un ad en tu sitio favorito o en cualquier otro lugar que seguramente nos podrán decir abajo en los comentarios. Así también, Google ofrecería acceso a todas estas demos desde el mismo Stadia Store y también sin necesitar que el usuario se loguee. Los desarrolladores ya no tendrán que trabajar tanto para aportar sus juegos a la plataforma gracias a herramientas como DXVK, que facilitaría aportar juegos que usen APIs de DirectX a la plataforma. En definitiva, una leve vuelta al mundo de los vivos, pero con tintes bastante etiqueta blanca considerando que la mayoría de las features están más pensadas para el backend que para los usuarios. O sea, Stadia sigue en nada. Está bueno eso de que haces clic y de repente estás jugando en un juego de la nada. O sea, eso es tremendo. Vamos a ver cómo se ejecuta y qué rango tiene. Puedes ponerle que acá no deben entrar los servidores de eso, sino que tiene que ser en Estados Unidos donde tiene un servidor cada dos kilómetros con el hardware necesario. Yo me imagino que va a ser una versión extremadamente reducida o una micro demo estilo los ads en mobile que te permiten jugar un juego antes de bajarlo. Claro, pero acá estamos hablando de juegos 3D, lo que sea. O sea, imaginate, no sé, sale el Orange 2 y tenés el ad ahí, te pones y podés jugar el tutorial o algo por el estilo. Acabo de leer el título de la siguiente noticia. Se lo merecen. Acuérdense que abajo en la descripción tienen un link con el guión de todo lo que decimos en los videos. Microsoft al final sí va a poner el watermark de mierda. Hace un par de semanas mencionábamos que Microsoft estaba testeando incluir una marca de agua en Windows 11 para notificar al usuario que su equipo no cumpliría con los requisitos mínimos para correr Windows 11. Y de hecho, acá lo estoy viendo y dice System requirements not met. Go to settings to learn more. O sea... ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¡ah! Muchas gracias, Microsoft. Ahora sé más. Si bien había algo de escepticismo sobre la medida, a pesar de que decía esto era la mierda, pero podría haber sido lo mismo. Microsoft ahora incorporó la feature, entrecomillazas... Muchos features, entrecomillas, en este Super Windows. ...en la release preview de Windows 11 que antecede la actualización que llegaría al resto de los usuarios del sistema. Afortunadamente, esta marca de agua se quedaría en el escritorio y no seguiría a los usuarios por todo el sistema como sí lo hace la que indica que el sistema no está activo. A mí lo que mata de esto es que no le da una acción al usuario. Puedes ponerle, si tu Windows no es oficial, bueno, ya está, lo licenciás y ya está. Pero con esto, ¿qué haces? Felicidad por tener una computadora con recursos bajos, no sé. De repente se empiezan a preocupar tanto por la seguridad que te dicen, tenés que aprender que estás en un sistema no seguro. O sea, no sé si es la forma correcta de encarar esta situación. Lo que hay que ver es cómo se siente una persona que no está viviendo tecnología todo el tiempo cuando ve ese mensaje. Lo descarta como, eh, sí, qué sé yo, no sé, funciona igual o, uh, che no, pará, eh, hijo número uno, dice acá tal cosa, ¿qué pasa con esto? ¿Hago algo? Hay que ver cómo lo ven desde afuera. La carrera armamentística entre los gigantes del gaming no se detiene y después de que haya sido turno de Microsoft y de Tencent, ahora le toca a Sony de nuevo. El gigante nipón ahora compró a Haven Studios, el equipo de desarrollo de Jade Raymond, veterana de Assassin's Creed, Watch Dogs, Star Wars e inclusive Stadia. Sony ya había realizado una inversión considerable el año pasado, después de la cual se confirmó que el estudio estaba trabajando en una nueva IP para PlayStation desarrollada como una experiencia live service construida sobre un mundo virtual cambiante. Falopa. Esta adquisición no solo aseguraría la inversión de Sony y le daría un pie en Canadá, donde hay un creciente ecosistema de estudios y desarrolladores. ¿Por qué? ¿Que migraron de Estados Unidos a Canadá? No, es que con el tiempo, viste, que tenés todos los estudios de Ubisoft en Montreal y todas esas cosas y hay un montón de estudios que se fueron estableciendo ahí alrededor, viste, es como China, donde empiezan a haber fábricas y empiezan a haber cada vez más porque se aprovecha toda la infraestructura. Claro, tiene sentido. Sino que reafirmaría la apuesta del gigante por diversificar su catálogo de juegos y traer a casa talento con conocimiento sobre GAAS, o sea, Game as a Service. Vamos con los secretos detrás de los estudios. Tenía que pasar y pasó. Niven comenzaron a llegar a manos de los usuarios, varios ya se pusieron a buscar los secretos de los últimos lanzamientos de la empresa de la manzana. Estamos refiriéndonos al Mac Studio. ¿Se acuerdan? Esta Mac Mini más grandota y más polenta. Bueno. Arranquemos por el más controversial. El desarmado del Mac Studio por parte de la gente de Max Tech, o Tech. Sí, sí, lo leo a... es así, se leía. Lo reveló no solo una PSU circular, Pick Apple, sino que tiene un par de slots para módulos Flash. Desafortunadamente, cualquier tipo de cambio en los mismos evita que la computadora botee. Así que, bien, también, Pick Apple. Entre todos los gritos al cielo y comentarios escritos enteramente de mayúsculas, Héctor Martin, que desde hace dos años viene revelando todo lo que sucede detrás del telón en las Mac con Apple Silicon, como parte de su misión de portar Linux a la nueva plataforma de Apple, explicó un poco la situación. Los módulos instalados en las computadoras no son SSDs propiamente dichos, sino que se trata de módulos de almacenamiento en crudo. Mientras que el controlador de los mismos está dentro del SOC M1 Max o M1 Ultra, por lo que sería necesario un borrado DFU entero para poder utilizarlo. ¿Se acuerdan cuando mostramos los M2 PSI 4.0 que tenían el controlador Phison integrado? Bueno, estos no tienen ese controlador en el SSD, sino que es como solamente la parte de almacenamiento y ya está. Acá Héctor dice, ¿no esperarían cambiar chips entre SSDs y que sigan manteniendo sus datos? ¿No? Qué locura pensarlo, Apple. En definitiva, sería posible reemplazar los módulos, pero no expandir una instalación existente. Así también, el estudio display vino con varias sorpresas. En primer lugar, el software que corre la cámara vino vagueado, por decirle poco, produciendo resultados consistentemente pobres en cualquier tipo de iluminación y ambiente. Afortunadamente, Apple confirmó los problemas y anunció que una futura actualización arreglaría la situación. ¿Igual era un bug? O sea, una feature de las pocas que tiene el display, ¿no la probás antes de salir? Para mí esto es... bueno, está bien, lo vamos a mejorar un poco. No, 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 es que se ve mal, mal. Se ve mal. Bueno, ¿actualización para un monitor? Sí. Visto que el monitor corre nada menos que iOS 15.4 sobre ese chip A13, que además tiene 64 GB de almacenamiento interno. ¿Para qué necesitaría 64 GB? ¿Por qué tiene iOS un monitor que no expone ningún tipo de interfaz? En primer lugar, porque 64 GB es la capacidad mínima que ofrece cualquier dispositivo con una A13. En segundo lugar, afortunadamente para nosotros, por los casi 1.500 dólares que pagamos por ese monitor, en vez de quemar recursos en una OS para un Smart Monitor, están utilizando las fundaciones de iOS para correr cosas como el procesado de la cámara, el hey, y el sistema de audio 3D. Igual si la llamo no va a responder nada, no sé, digo, hey, no va a entender nada. ¿Me lo vas a bloquear? Bueno. Finalmente, y como cereza del pastel, se confirmó que el nuevo iPhone SE tiene una batería más grande que su antecesor con el que comparte su diseño externo. 2018 mAh versus 1821 mAh, o sea, nada. Cerramos con una noticia que dice ¿Por qué? En el título. Como parte de una campaña, y lamento haberme spoileado con la imagen que van a ver en cualquier momento en este video. Como parte de una campaña publicitaria entre Microsoft y Paramount Pictures, el gigante de Redmond anunció un set de controladores y una Xbox Series S especiales para celebrar el estreno de la segunda película de Sonic. La mayor desgracia hoy no es la película en sí, sino los controles que incorporan una especie de mata peluda en el front plate que según Microsoft está inspirado en la textura de los erizos. Sí, sí, igualita. Textura de los erizos, me mató la palabra esa. Textura de los erizos. Desarrollaron un equipo especial para chequear la textura de los erizos. Sí, sí, tenemos todo un departamento de textura de erizos en Redmond. Por su parte, ambos controles estarían acompañados de una Xbox Series S que incluye la gráfica de un anillo rodeando la salida circular de aire, así como un ploteo de Sonic y Knuckles por abajo. Y me imagino que está y Knuckles otra vez, porque si no, no tendría un problema. Ah, y para los interesados en adquirir estos controladores hechos con los cadáveres de sus animalitos virtuales favoritos, lamentablemente se trataría de unos one-off que serían otorgados a los ganadores de un sorteo en Twitter. Y las condiciones de este sorteo las pueden encontrar en los links en el post en Collected Notes vinculado en la descripción. Ah, yo quería hacer un video de los controladores. Furry. Aparte, me imagino que esos pelos después se enganchan con el analógico eventualmente, o con los botones, o que los recontra-transpirás hasta la... No creo que sean pelos porque dicen que son similar a la textura de un... O sea, que te pincha... No sé, es raro. O sea, parece un relo de eso. No, no, no. Esto es un peludito. Esta agarraron y le pusieron una peluca falsa bien densa de poliéster. Y cualquiera. Hasta acá llegamos con el de Supra News. Nos vemos la semana que viene.